Bueno, el proceso creativo de Más y Más, creo que empezó con Nata. Bueno, pues el proceso creativo de Más y Más comenzó con que el año pasado compuse esta canción, un pedazo de esta canción, y buscamos con mi productor, con Andrés Leal, hacer esta colaboración con Elkin, que muy amorosamente aceptó la invitación, y terminó la canción con nosotros, hicimos como todo un proceso de grabarla, y de crear juntos, y pues quedó la canción Más y Más. Pues yo soy fan, hace mucho tiempo, y me gusta mucho la música de Elkin, entonces lo conocí hace rato, y pues mi productor me propuso eso, y obviamente dije de una, de hecho ni siquiera me imaginé que fuera a decir que sí, pero menos mal dijo que sí. Sí, para mí es como un soul soup, como un soul caribeño, y la voz de Natalia mete todo ese soul, que el soul es de un género que también hace parte del Caribe, y luego tiene un poco de danza. La canción yo lo describiría como un soul soup, que el soul es una raíz también muy fuerte en el Caribe, y el soup, el danza, tiene mucho roots, la canción, y la letra es muy lover, pero de una forma muy positiva también. Pues creo que es una canción que habla como de ser libre en el amor, y de dejarse, como llevar, como dejar fluir las cosas. Yo lo veo como una canción para toda la gente que uno ama, no solamente los hijos, los padres, los abuelos, es una canción de amor también entre culturas. Lo lindo es que esta es una canción que se grabó en bloques, es decir, grabamos todos los músicos al mismo tiempo, como en vivo, entonces queríamos hacer un registro muy orgánico de lo que fue el proceso de grabación, que además era el cumpleaños de Elkin ese día, me acuerdo, entonces estábamos como entrecelebrando y creando juntos, y la energía del video queríamos que quedara así. Yo no me di cuenta que hicieron un video. Vio muy genial. Quiero más y más. Quiero más y más. Hear me now. De mi kinder lover, when they get in a your mind, Yes, true love confe lasts a long time. De mi kinder lover, when they get in a your mind, Yes, true love confe lasts a long time. Mi confe hold your hand like how your confe blew my mind, Mi confe feel good and make your soul bright shine. Let me tell you happiness, like this is something hard to find. If you're gonna make it right, you'll have to let me hold your tight love. Love to Coba. Bueno, a todos los lectores de la revista 15 Minutos, los queremos invitar a escuchar nuestra nueva canción más y más, y escuchar la música de cada una de nuestras redes sociales. Si lo pueden oír en todas las plataformas digitales preferidas, y mis redes son Elkin Revisa Music. Y la mía, Natalia Medina Music.